Música Ok, ya nos encontramos en una tienda de artesanías y vamos a consultar acerca de cómo es que están llevando a cabo las ventas y cuál es el proceso, cuál es su nombre Milagro El nombre de la tienda, cuál es también Milagro también Ah, ok, como el nombre de la dueña, ok Cuéntenos un poco acerca de cómo es el proceso cuando alguien viene aquí a querer comprar algo, cómo es que usted realiza el proceso Antes de que toquen el producto les aplico el sanitizador para que ellos ya puedan tocar el producto y no se contaminen El protocolo que nos han enseñado es sanitizarles las manos antes de tocar el producto En este caso, ¿cuáles son las artesanías que usted realiza? Porque me imagino que hay unas en especiales Ok, ¿estas son las que usted está realizando? Sí, esta también Yo las realizo Así es, siempre tenemos que tener en cuenta que debemos cuidarnos y cuidar a nuestros clientes que traigan su mascarilla nosotros sanitizamos las manos de nuestros clientes y el dinero Ok, así que ahí está la invitación y muchas gracias También nos invitamos a que sigan disfrutando de la feria Chau! 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 amigos continuamos con más aquí en santiago de maría y hoy me encuentro con nuestros amigos de la finca san ramón es un trabajo entre familia verdad cuéntenos comenzar es muy bien aquí contento años ya estar trabajando con jocote de corona y café los dos cultivos juntos o coste de corona el primer lugar de sombras y segundo tenemos el café los dos los dos cultivos son altamente rentables porque no queremos dejar el café de lado ya que el café está perdiendo el valor el valor aquí tenemos el vino de jocote sin ningún sin ningún químico y tenemos también la mermelada de jocote ya son los productos artesanales para mejorar la producción es un esfuerzo de familia además de eso como nos estamos diversificando para poder generar otro ingreso para la familia porque no como por el café los precios están muy bajos entonces hemos sembrado aparte del jocote tenemos también este cacao aguacate flor de isote y todas las semillas que podamos sembrar para poder generar otros ingresos porque esta finca tendrá quizá como uno sus era de mi de nuestros padres que no se vaya a consumir el café de otros países cuando aquí tenemos el mejor café del mundo el mejor café hay varias variedades es el de san ramos es el de salvador aquí muchas gracias quiero motivarlo a no de animarse con los precios del café tienen que combinar los dos la sombra y el café para no quedarse solo con el café combinar jocote de corona pueden combinar con aguacate pueden combinar con paterna a tener dos cultivos en la misma tierra para ser altamente rentable y que los bosques no se nos queden atrás los bosques tienen que ser una prioridad del país y del mundo amigos quiero comentarles también que estoy con la licenciada lily pacas quien es del consejo salvadoreño al café y nos va a hablar acerca de la importancia de todas estas actividades y de lo importante que es el consumo 100% salvadoreño bienvenida gracias gracias por la invitación y gracias por recibirnos aquí en santiago de maría de una forma tan especial bueno la gira del café es un evento que estamos haciendo a nivel nacional verdad santiago de maría lo hemos escogido como el primer lugar para iniciar debido a la importancia pues que históricamente ha tenido la caficultura para la región y hoy nos vamos altamente motivados porque también vemos el futuro muchos de los jóvenes que han participado más de 80 jóvenes se han capacitado en temas de barismo de catación de tostaduría de parte de prácticas agrícolas y eso nos motiva a seguir trabajando por el café en esta región así es y lastimosamente muchos jóvenes están queriendo salir del tema de café por eso es la importancia de estos eventos para volverlos a motivar para volverlos a a incentivar a que sigan participando dentro de toda la cadena productiva de café de nuestro país que tanto necesita la reactivación bueno amigos y una de las recomendaciones que nos dieron es quitarnos de la mascarilla únicamente si vamos a comer algo y pues obvio estamos en el segundo festival de café yo ya tengo mi rica quesadilla por acá que estoy disfrutando con un rico café así que los invitamos a ustedes que si van a salir cuídense mucho y sigan todas las medidas de bioseguridad agradecer también a los amigos de claro por darnos el apoyo para estar asistiendo a todos sus eventos y formar parte de esta reapertura organizada para todos ustedes así que a disfrutar